Hoy, porque yo solo soy alma viajera Y que se yo que se que voy a hacer mañana Y que se yo que Alex el corazón me engaña Un trotamundo soy como cualquier canción Que por el aire va Y que se yo que se que voy a hacer mañana Y que se yo que haré si el corazón me engaña Y que se yo que se que voy a hacer mañana La verdad es que vengo de pasadita Esteban Tengo mucho que hacer Mejor para mi Pero en realidad la noticia que te tengo que dar No es muy buena No es muy buena para quien No se Supongo que para ti Aunque no estoy muy segura A ver ¿Cuál sería tu actitud Esteban si Si Milena se comprometiera con otro hombre? ¿Qué pasa ahora? ¿Te acuerdas de ese collar que le regaló Daniel a Milena? Ese collar tan valioso Sí, claro Pero ella lo rechazó Bueno Ahora resulta que lo aceptó Mira Fernanda Yo no voy a creer tus mentiras y tus cahuines como siempre No, si es cierto Incluso el sábado salió con el puesto Y con Daniel, claro ¿Tú la viste? ¿No crees tú Esteban que Aceptar un regalo así es como Como comprometerse un poco? Oye ¿Por qué no vas esta noche de sorpresa a la casa? ¿Para qué? Yo te prometo tenerte otra sorpresa Tú sabes que yo jamás te decepciono Cuando yo prometo acción La cumplo Ay, por fin te encuentro aquí Sabía que vendrías Después de lo que hiciste ayer ¿Qué hice ayer? No seas imbécil ¿Crees que no te vi? Te seguí nada más Si tú me escabulles Te seguí nada más Me rayaste ese lauto, Guillón ¿Hasta cuándo me vas a perseguir? Quiero que te vuelvas conmigo a París Ya te dije que estoy de novia Nunca volví a enamorarme Solo te he amado a ti Ay, Guillón, por favor ¿Qué sabes tú de amor? A ti que siempre te han pagado Por tus simulacros de amor Eso no tuvo nunca nada que ver con nosotros Parece que no me escuchaste Me voy a casar Mentiras ¡Daniel! 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 Daniel es mi novio, Guillón Por lo menos esta vez me esperaste Oye, sácate de la cabeza cualquier tontero, por favor Sí ¿Verdad que la señorita Beatriz está pololeando? ¿Qué hiciste el fin de semana? Nada especial Te llamé el sábado para que fuéramos a bailar Pero tu empleada me dijo que habían salido a comer afuera Oye, pero me podías haber dejado recado Yo te habría alcanzado después No, me fui a una función de trasnoche después ¿Con quién? Solo ¿Solo? ¿Fuiste al cine solo a esa hora? Sí Así que usted es el novio ¿Qué pasa con usted? Jackie no quiere saber nada con usted Déjele paso Usted no es abogado, es obvio Jackie me mintió Está lo mismo Jackie es mi mujer ¿Se acuerda cuando nos encontramos aquí por primera vez? Le pregunté si nos habíamos encontrado antes en Europa Usted me dijo que no Es extraño Vengo por primera vez a este país Y resulta que usted está involucrado con las únicas dos mujeres que yo conozco aquí ¿Se refiere a Elisa Besuay? Elisa me dijo que usted la ha estado molestando La señora Elisa le habrá contado lo que ya le dije a ella Tengo un cassette Un videocassette Que la compromete Con usted ¿Que nos compromete en qué? Yo sé perfectamente lo que sucedía a bordo de Elisa Nola Veo que Jackie sigue sabiendo elegir a sus amistades Desaparezca de aquí Y yo guardaré el video Y si sigue persiguiendo a Jackie Mostraré ese video a la policía ¿Y qué puede mostrar ese video que le interese a la policía chilena? Sí, es cierto Nada Pero no sé, no sé, no sé Algo me dice que usted No querrá que yo dé su nombre a la policía Eso no va a quedar así Mira, yo no tengo idea De dónde me nace el interés por pintar Pero me acuerdo que cada dos chicos Lo único que hacían era dibujar en este ocasión Por otro lado Mi papá era un hombre violeta Era un intelectual Bueno, mi mamá Siendo una mujer muy refinada No es un artista precisamente Claro, debes desarrollar otros intereses ¿Como cuáles? Algún deporte ¿No eres precisamente la imagen de un pintor? De un pintor a la antigua, no Pero bueno, ahora los artistas desarrollan otras facetas de su personalidad también Bueno, yo seguro que hago otras cosas Juego a tenis y en el invierno subo esquiar ¿Y tú, Fernanda? ¿Yo qué? ¿Qué más haces en la vida? Bueno, hace muy poco tiempo que yo salí del colegio ¿Y trabajas o estudias? No, nada ¿Y tú qué hacías a los 18 años? Entraba a la universidad a estudiar pedagogía, sí Yo cuando cumplí 18 años, recién cumplido Me acuerdo que agarré una mochila Y con dos amigos terminamos en Grecia ¿Y cuáles son tus planes? ¿Mis planes? ¿Planes para mis vacaciones? Sí, mamá Carolina salió la próxima semana del colegio Verdad, y no había pensado en eso Usted sabe cómo ella se aburre en casa, mamá Mira, te juro que si Fernanda no fuera tan irresponsable Yo las mandaría las dos juntas en algún tour Silvia Greve se va a Miami con Loreto Ah, sí ¿Y sin Esteban? Sin Esteban ¿Y tú has pensado en algún plan para vacaciones? Sí, había pensado que como no tome vacaciones en el verano A lo mejor podría ser posible que yo me fuese Ah, te vas a ir al río ¿No? A un lugar más cerca ¿A dónde? A la Sirena ¿A la Sirena? Don Esteban tiene un llamado de la Sirena Ah, debe ser mi ex-suegra Pásame el llamado, por favor, Tina ¿Aló? Hola, ya, ¿cómo está? Sí, gusto saludarla Bueno, yo muy bien, sí Loretito también Ajá Bueno, sí, me hice un tiempo y la próxima semana voy a estar por allá Ajá No, Loreto no va a ir porque le tenía ofrecido un viaje a Miami con Silvia a Disney World Sí, sí Bueno, tal vez para las vacaciones de verano, ¿qué le parece? Ajá Usted nos tiene bien abandonado, no ha venido, ¿no? Ajá Sí, la verdad es que quiero desintoxicarme un poco acá de Santiago Ah, usted sabe cómo me gustan las papayas, pues Sí Bien, Olaya Yo le aviso el día y la hora de mi llegada, pues A mí este me fascina ¿Qué te parece a ti? Ay, qué bueno Buenísimo El color No, la composición está muy buena Tú sabes que la directora quiere que ampliemos el concurso a otros cursos de básica Ay, me parece fantástico Tú vas a tener tiempo, ¿no? No, no, yo no tengo ni un problema Ni un problema ¿Y tú, Fernanda, qué opinas? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás tan callada? Nada Que de algo me sirvan mis años de pedagogía, a ti te pasa algo No, es que me quede metida con lo que me dijeron ustedes No sé Cuando tenían mi edad ya habían hecho algo con sus vidas Tenían proyectos Yo no tengo ningún proyecto razonable Oye, que eso es razonable A los 18 años nada es razonable Estás hablando como una vieja No, pero en serio, no me pasa nada Pero tendrás algún sueño Sí, claro Pero a ustedes puede parecerle tonto Egoísta ¿Por qué? Es muy privado ¿Qué se trata de tu espacio privado? No Más bien me gustaría amarrarme a alguien Pero estar enamorada a los 18 años es un gran proyecto, amiga Incluso si estoy enamorada del novio de mi hermana Señora María, cuénteme, ¿en qué le puedo mirar esta vez? Quiero un jarroncito de color terracota que le pueda colgar una planta así por el lado Ya A ver, Daniela Aténdela, señora Ana María, por favor ¿Cómo es? Permiso ¿Cómo es? ¿Cómo es? Adelito Vamos Hola Hola ¿Buscas algo en especial? Sí, a ti Tú eres Patricia Roselot, ¿no? Sí, eres Peña Fría y me hablo de ti Precisamente te quiero preguntar por otro amigo tuyo ¿Quién? Guillón Fugniel Ah, no, no, estás equivocada, no conozco a nadie con ese nombre Los vi a la salida de la peluquería de Kiki Blanche y me pareció que se conocían demasiado ¿Qué sabes de él? Eso es lo que quiero que me respondas tú a mí Francamente, lograste despertar mi curiosidad ¿Quién es Guillón Fugniel? Bueno, tú también lo conoces, ¿no? Sin duda, no tanto como tú a él Mira, si me vas a hacer una escena de celos, te digo al tiro que no tengo nada que ver con ese tipo Incluso estoy arrancando de él, así que te lo regalo Fallaste ¿Sabías que no todo el mundo actúa guiado por su instinto sexual? No me interesa Fugniel en ese aspecto Bueno, ¿y en cuál otro, entonces? Yo quiero saber qué está haciendo ese francés aquí en Chile Es lo mismo que yo quisiera saber ¿Sabías que él está haciendo negocios con mi padre? ¿Y qué negocios? Perfumes Un nuevo perfume ¿Y quién sabe que yo me forníe de perfumes? ¿En serio que te dijo eso? Me dio a entender como que ella estaba arrancando de ese francés Yo creo que él es un fresco Y dime, ¿qué tipo de mujer es esa Jackie Fox? Una buena pieza te voy a decir Entonces Guillón se habrá enredado con ella, ¿no te parece? No todo ese trabajar, pues Además, él es un tipo atractivo Atractivo, mamá, por favor ¿Dónde tiene el gusto? Tú no quieres entender que ese tipo en realidad es un estafador Tú no tienes ninguna prueba Si el papá te escucha Por supuesto que me va a oír Sobre todo si tú no te quieres dar cuenta Si no quieres ver Ay, pero por favor, linda Si está todo listo El perfume va a salir a la venta este fin de semana Dime, ¿dónde está la estafa? Eso es justamente lo que yo quisiera saber Tal como lo dijo don Sergio Aquí está el depósito que se le hizo 15.000 dólares Eran 20 ¿Ordenes de don Sergio? Los otros cinco te los pagaré el viernes Después de la presentación del perfume ¿Y por qué esa medida? ¿Pero qué te quieres al cócter, pues hombre? Yo no tengo ninguna intención de irme antes de tiempo Ya lo creo Al lanzamiento invitaste a... ¿Cómo se llama? A Jackie Eso es Jackie Fox ¿Qué pasa con Jackie Fox? Escúcheme Sabinita No tendría que haberse molestado Ay, mi hijito Con que te guste a ti basta Y claro que me gusta ¿Por qué no? Tú sabes que te he tomado mucho cariño Ha sido como un hijo para mí Y sí, un hijo que les ha traído puros problemas Les ha traído, ¿no? No, mi hijito ¿De dónde? Bueno, fue una lástima que lo mío con Rafaela no... Bueno, pero, comentito Rafaela sigue enamorada de ti, Marcelo Qué manera más extraña de estar enamorada, ¿no? Bueno, es que ella se siente celosa Porque tú sales con Fernanda, pues, mi hijito ¿Y tú sabes lo que pasa? Que entre Fernanda y yo no hay nada Solamente somos amigos y nos acompañamos, ¿vio? La verdad que a veces eres difícil de entender, ¿ah? Yo no sé si eres ingenuo Rafaela tiene razón ¿Te sabe una cosa? Tengo una sorpresa ¿Sí? Y sí, le preparé una cosa especialmente para usted ¿No? Y podemos poner las sábanas en la cama Bueno, pues... No sabía que estabas enamorada No pude quedarme callada No sé, me sentía como tan torpe Tan... tan inútil entre ustedes dos Bueno, en eso me llevas ventaja ¿Por qué? No me vas a decir que nunca te has enamorado No, nunca Pero... Del novio de tu hermana Oye, ¿no es el novio? Bueno, a las de Daniel, supongo No, tonto, ese no Esteban Greve Esteban Greve Oye, ¿cuántos novios tiene tu hermana? Pasa No permiso Daniel Mira con quién me encontré cuando venía para acá Ah Hola Silvia, ¿cómo te va? Muy bien ¿Y tú cómo estás? Bien Voy a prepararte Ah, voy a comprar algo para la mosa entonces No te demores mucho Bien Te apuesto que no va a volver No, mientras yo esté aquí al menos Todavía te gusta ¿Y de qué me sirve? Es parecido a lo que te pasa a ti con Gonzalo No, no es lo mismo Gonzalo se casó Ay, ¿qué pretendes? Darme alguna esperanza con tu hermano Ay, a propósito de hermano ¿Sabías que mi hermano Esteban le dio un mes de plazo a Milena para que se decida a casarse con él? ¿Un mes? ¿Y si no se decide? Dice que se va a casar con Fernanda ¿Te imaginas eso? Para nada Ah, no te he contado El fin de semana me voy a Miami ¿Sí? ¿Oy, con quién? Solo con Loretito No se trata de ninguna escapada amorosa ¿Quieres un cigarro? Sí Ah, mirá lo que traje Un libro de iniciación astrológica Ay, qué entretenido ¿Sabes de qué signo es Gonzalo? De Capricornio Ah, ya ¿Por qué? Ah, porque lo vamos a buscar acá Ah, bien Hola Hola, Celeste Adelante Bien ¿Daniel? ¿Daniel está? Gonzalo, hola Hola ¿Quién para que no te veía? Sí, es que he estado entrando y saliendo Coni, tampoco la vi Ah, no, no La otra noche la vi Donde mamá Sabina Sí, está Está donde mi suegra ¿Algún problema? Habladurías Malas ondas Vamos a tomarnos a la casa Sí, de paso me ayudas porque Está la Silvia ¿Qué es Silvia? Silvia Greve La hermana de Esteban Está loquita por mí Hola, Daniel ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va, Daniel? Mamá ¿Le vinieron a dejar esta invitación? Ay Léamela tú, Milena Estoy tan cansada ¿Sabes? Guau Es de Sergio Roselot Sergio Roselot tiene el agrado de invitar a usted A la presentación de su perfume Dama de las Camelias Guau ¿Para cuándo es eso? Para el viernes Tú vas a ir conmigo, ¿verdad? Silvia, te mira que Viene conmigo La señora te está esperando Disculpa que sea tan inoportuna, Daniel Veo que estás con visita Hola, Gonzalo ¿Qué tal? Qué grata sorpresa Es que necesitaba hablar contigo ¿Ha sabido algo respecto al francesito ese? Bueno, en la mañana Después que tú te fuiste Estuvo a verme una niña Que conoce a Guillón Patricia Roselot ¿De qué están hablando? En realidad nada que les interese Te acompaño el auto, Jackie Perdón Dijo Patricia Roselot Sí, ¿la conoces? ¿Qué pasa con Patricia? Con Patricia no pasa nada Es con su padre la cosa Vuelvo rápido Daniel No le ofreces una casa de té A la señora Fox No, muchas gracias Debo irme Adiós ¿En qué anda tu hermano con eso, señora? Ay, qué sé yo Los misterios de los hermanos Mejor veamos el signo de Capricornio, ¿ya? ¿Ese es mi signo? Sí, lo sé, por eso vamos a verlo ¿Cómo lo sabe? Celeste me lo dijo Ella siempre está hablando de ti Aquí Características positivas de los Capricornios Bajo este signo Encontramos a los hombres más trabajadores del mundo Servidores laboriosos Y sumamente confiables Se sienten cómodos en las instituciones Donde existe una rutina regular Y la tarea está regida por leyes y reglamentaciones Ideal para mí Espérate, hay algo más No, si es el retrato de un conformista No necesariamente De un conformista y de un burócrata Así ya no tengo nada más que hacer aquí Me voy a ir Adiós, Silvia Adiós Te acompaño a la puerta Adiós ¿Estás molesto? No, no, no te preocupes Después me vamos Chao ¿La embarré? No No fuiste tú Fue esa mujer cuando nombró a Patricia Roselot ¿Y qué tiene que ver Gonzalo con esa tal Patricia? Vaya ¿Y yo qué pensé? Que las clases de pintura Y tus actividades con los niños Te cambiarían la vida Oye No te rías de mí, ¿quieres? ¿A ti te pasa algo? Sí ¿Sabes qué? Me enferma ver a Connie sufriendo así por Gonzalo Mira Está encerrada ahí arriba Echornatado de nervios esperándolo Y mira lo arrojé Y el Perla no piensa en llegar Pobrecita ¿Pero qué no puedes hacer nada por ella? Lamentablemente Voy a salir a dar una vuelta mejor Ah Daniel dijo que iba a venir Sí sé Entonces no te muevas de aquí Aprendiste el amor junto a mí Aprendiste a amar y a querer Te olvidaste de la soledad Oye ¿Qué estás haciendo aquí? Te volviste loco ¿Quién es Guillaume? ¿Quién? No sé Un francés Estás ingenial ¿Estás celoso? ¿Es algún amigo de tu padre? ¿Es un nuevo novio oficial tuyo? Es de no creerlo Estás celoso Patricia Ya no sé qué hacer contigo Suéltame por favor Gonzalo Te volviste loco Estoy volviste loco Pero por ti Oye Suéltame No a mí Patricia ¿Qué es lo que pasa? Por favor ¿Me quieres decir ¿Qué es lo que te pasa con mi hija? Mamá Él no tiene la culpa No, no Yo lo cité Pero por favor ¿Tú no tienes conciencia? ¿No sabes que eres un hombre casado? No podré olvidarte jamás No podré ignorar que fuiste todo y mucho más No podré olvidarte Es imposible Y te extraño Te pienso Y te sueño Cada día más No podré olvidarte jamás No, no, Silvia No me gusta hablar de Gonzalo ¿Para qué? Hola Hola Te demoraste en volver, ¿eh? Ajá Qué rico Sírime te, ¿eh? Ajá ¿Qué pasa con ustedes? ¿Se quedaron calladas de repente? Nada Estábamos hablando de amor Ah Pero no te preocupes No se trataba de mí Sino de Celeste Silvia No me digas, Celeste Que estás enamorada Yo a ti debería matarte, ¿eh? Se me escapó Ya, Celeste ¿Quién es? Patricia Voy a tener que decírselo a tu padre No podríamos hablarlo entre nosotras dos ¿Y qué mentira me vas a decir? ¿Has visto algo más patético Que la mujer que se convierte en la otra? Mira, yo nunca me voy a convertir en la otra en la vida de Gonzalo ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a destruir su matrimonio? ¿Pero qué harías tú en mi lugar? Yo nunca me he visto en una situación igual Has pasado la vida con los ojos cerrados ¿Vas a decir que nunca? ¿Nunca te has fijado en otro hombre que no fuera el papá? A mí me enseñaron Que se ama a un solo hombre en la vida Ya has aprendido muy bien la lección Pero si Gonzalo fuera por desgracia El hombre que me tocó amar Celeste Te he estado observando Sin darte cuenta tú Te has puesto un poco triste Este último tiempo ¿Qué pasa? Tienes que abrirte con tu hermano Silvia ¿Acaso Esteban no se abre contigo? ¿Qué opinas tú? ¿Yo? Yo ya no opino nada Ya me tiras patas por hoy ¿Y de qué manera? A lo mejor yo puedo ayudar No Tú no puedes ayudarme, Daniel ¿Quién es él? Daniel Esto es algo muy mío Nadie lo sabe Me gustaría que no comentaras esto nunca con nadie Porque En verdad No existe nada Solo dentro de mí Conmigo ¿Me entiendes? Un amor platónico Sí Eso Eso es Pero eso es muy lindo, Celeste ¿Quién es él? Me tocó amar un hombre que Nunca me va a corresponder ¿Por qué? Porque está casado Bueno Ya encontrarás otro No sé siquiera ya No queda nadie, Isabel Sí, ya se fueron todas No hay como el día lunes para irse temprano, ¿verdad? Sí Nosotras vamos a ir al cine, señora Kiki Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana No mientas, Sergio. Tú nunca me has querido. ¿Piensas que yo me había hecho ilusiones contigo? ¿No fuiste capaz de decirle mi nombre a tu padre? Yo nunca te pedí nada. ¿Podríamos haber seguido igual? ¿Igual? Yo pensaba que yo era tan importante para ti como tú lo eres para mí. A mí no me interesa tu familia, ni tu padre, ni tu madre. Solo me interesas tú. Pero ellos no saben que yo existo. ¿Por qué no les habla de mí? ¿Por qué no lo haces? Tanto te avergüenza de mí. Hoy, recorriendo los rincones de la habitación, y el silencio cuentan nuestra historia desde que nació. Y aquel amor que nos unió, aún me pregunto si se merecía esta decepción. No sé que no es posible sostener esta comedia más. Si por mi parte he cometido un grave error, yo no te pido una oportunidad. Para evitar. Hola. ¿No hay nadie más? Tu mamá fue al departamento de Marcello. Le hice un hermoso par de sábanas, Rafaela Qué bueno Rafaela, ¿por qué no vas? No es porque la haya hecho yo, ¿ah? Pero quedaron... Ya, déjate ¡Ay, niñito! Quedaron harto bonitas, ¿ah? Y sí, claro que sí, ¿no? Ya, pon el cubre de cama Ok ¿Sabes, Marchelo? Me encanta tu departamento hoy ¿Le gusta? Pero lo que más me gusta es la vista que tiene La norte-sura es tan linda Y bueno, la vía 2 del subte también tenemos acá enfrente Es increíble como aprecio a Santiago, ¿eh? Rafaela, ¿cómo andas? Hola ¡Rafaela! Hola, mi amortito lindo ¿Cómo estás? Bien Qué rico, qué lindo Sí, el papá me dijo que usted estaba aquí Sentate Está bonito tu departamento, ¿eh? Dame tú, sobre todo ¿Te gusta? Sí La verdad te voy a decir que este niñito es harto ordenado, ¿ah? A pesar de que vive solo Oiga, en la casa era igual, acuérdese Se hacía todo solo El desorden lo tengo dentro ¿En el clóset? No No, mamá Él quiere decir aquí ¿Y ahora quién es? No, no, no se preocupe La mayordoma es quien me trae a los gastos comunes de acá Hola, Marcello ¿Cómo andas, Fernanda? A este desorden se refiere Marcello, mamá Veo que te estás poniendo un collar Qué lindo Yo le dije que se lo pusiera, ¿cierto? Sí Se te ve divino Es que en realidad es muy lindo Ajá Ay, debe ser Daniel Un cocodrilo dandí Fernanda, no hay que decir, ¿eh? Hola, ah, hola Hola ¿Qué pasa? Buenas noches Buenas Hola, Esteban ¿Cómo está, Kiki? La verdad es que yo venía a ver a Kiki Bueno, tú sabes que tú eres mi admirador favorito Ay, qué nervio, Esteban ¿Sabes que estamos esperando a otro hombre? Bueno, no quiero ser inoportuno Esteban, ¿por qué no te sientas? No, no te preocupes Una visita sin ceremonia Tú lo conoces, creo, ¿no? Daniel ¿Ah, sí? Sí, debe estar por llegar Hacía tiempo que no venías, Esteban Es que llega hasta la reja nomás Parece que Milena no lo deja pasar Cuéntanos cómo van tus cosas Mucho trabajo Supe que Silvia va con Loreto a Miami Es una lástima que yo no pueda acompañarlas Pero tengo un compromiso con la familia de mi ex-mujer Se cumplen cinco años de la muerte de Loreto ¿Me perdonan un momento? Milena Te queda muy bien ese collar Gracias Fernanda, acompáñame a la cocina Claro Entiendo que la familia de tu ex-mujer no es de Santiago Es de La Serena Ah, de La Serena Y tú vas a ir para allá ¿Está bien este? Sí Sí Pásale bien a todos Sí Tú le dijiste que viniera ¿Yo? Por eso hiciste que yo me colocaré el collar hoy día Ah, por favor, ¿cómo se te puede ocurrir eso? Ya, conociéndote Oye, tú no te metas, ¿ah? Oye, mira, de insolencia Estas niñitas me tienen hasta las coronillas O a ustedes le bajan el moño O yo me voy de esta casa Si hubiera tenido tiempo libre, Esteban Me hubiera encantado llevar a Carolina A pasear a algún lado en las vacaciones Gracias La verdad es que más que Loreto La que merece este viaje es Silvia Es increíble la dedicación de Silvia por tu hija Loreto Es cierto Silvia ha sacrificado parte de su vida privada por mi hija ¿Sabes lo que parece esta conversación entre ustedes dos? ¿Qué vas a decir ahora? Parece una conversación de comadres Fernanda No, déjela Sí, Esteban es tan absurdo interesado en hablar de Silvia Y menos en la educación de su hija Me disculpas un momento, Esteban Tengo algo que ir a ver adentro No me voy a demorar ¿Ves? ¿Ves lo que te dije? ¿No es como un compromiso con Daniel? No vine por hacerte caso a ti Quería ver a Milena Aunque te deje plantada con otro Bueno, no importa La cosa es que ya lo sabes Sí, ya lo sé Ya lo sé Han salido un par de veces Pero bueno, eso no significa nada, ¿no? ¿Ah, no? ¿Qué quieres insinuar? ¿Que a Milena le interesa a Daniel? Oye, no vengas a hacerte el hombre del mundo conmigo, ¿ah? Yo te conozco Eres lo más anticuado que hay para este tipo de cosas Pero igual me gustas ¿Qué pasó? Mira, ya se lo dije a la Milena ya La Fernanda ya me colmó Yo la hice, le decías a Fernanda, mamá Y estoy pensando seriamente, oye En aceptar el ofrecimiento de ese trabajo en el casino ¿Sí? ¿Sí? Ya me las arreglaré ya para encontrar dónde vivir Bueno, hasta que me duren la fuerza para seguir trabajando ¿Qué estás hablando, mujer? Por Dios Además, este no es el momento de hablar de eso Fernanda está sola con Esteban en el libro Claro, en esta casa nunca hay un momento Para mí ni para nadie No, pues solo para Fernanda ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Siempre Fernanda! Ustedes la han convertido en una egocéntrica, esa niñita En un florero ¿Solo qué? ¡Sentremesa! Bien, creo que me voy a ir No, Esteban, no te vayas Mira, yo lo único que quiero es que tú entiendas lo que pasa Nada más Yo no te quiero molestar Bueno, reconozco que Milena no está tan interesada ¿Ah, sí? ¿Lo sabes? Bueno, está bien ya Yo no debí tocar ese punto La sutileza nunca ha sido tú fuerte Mira, Esteban, yo sé que tengo que cambiar Que tengo que tratar de madurar De crecer como mujer Pero cuando tú apareces frente a mí No puedo, no lo consigo ¿Qué puedo hacer? A ver, conversemos Estamos solos, siéntate Ya Haz de cuenta que eres mi amiga ¿Qué debo hacer? ¿Debo desistir? A la primera señal de chacota Me paro y me voy No, si no voy a bromear Bueno, entonces habla Mira Yo pienso que fue ella la que desistió de ti Yo no sé lo que pasó Tampoco se hiciste interesada en Daniel Pero a mí, Esteban A mí no hay nada que me impida amarte Si ella se alejó de ti Bueno, fue por su propia voluntad Algo habrá pasado No sé Mira, aunque sea inútil Yo creo que Tú tienes que aceptar el hecho De que Milena ya no quiere nada más contigo No es tan así la cosa Bueno, la verdad es que Nosotros Nos hemos besado Sí Eso ya lo sé Pero eso puede haber sido cosa del momento Un día tú también me vas a volver a besar Porque no te olvides que también me has besado a mí ¿Y cómo? ¿Sabes qué, Esteban? Hasta yo con mis 18 años Me doy cuenta que Que la gente se deja arrastrar por sentimientos Por deseos que muchas veces no son muy sólidos A mí misma me ha pasado No sé A veces uno necesita la presencia de alguien con quien poder hablar Siempre es lo mismo Amor Desencuentros Frustraciones Miedo Amor Todo gira alrededor de lo mismo Anda, abrí la puerta Yo ya me voy Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien ¿Está Milena? ¿Van a salir juntos? No sé Milena todavía no se decide Hola, Daniel Hola Milena, Esteban se va Buenas noches Yo ya me voy, Kiki Me alcanzamos a hacer recuerdos de mis tiempos del bim bam bum Otro día Mañana tal vez Buenas noches No entiendo Oye, ¿cómo se te ocurrió decirle a Rafaela que me pase a buscar al departamento Marcello? Ay, ¿qué iba a saber yo que...? Baja la voz ¿Y qué iba a saber yo? Que el Casanova ese iba a llevar de nuevo a la Fernanda No la llevó, mijito Esa mocosa llegó sola Ah, es la misma cosa, sabía No es lo mismo, pues Es ella la que anda detrás de él Pobre Rafaela Es claro Voy a tener que ir de nuevo a hablar con la Kiki esa No Yo voy a ir a hablar con la señora Kiki Ya está bueno que a esa mocosa alguien la ponga en su lugar Si hubiera solo una oportunidad Si me quedara un solo día Si yo supiera que va a terminar mi travesía en esta vida Abriría las ventanas Guardaría todo el cielo Y en los ojos Y en los ojos llegaría Tanta luz Recorrería por última vez Mis cartas, mi rincón, mis vidros De la mano de mi mujer después Vería jugar a mis hijos En la calle buscaría Los lugares, los amigos Los recuerdos que me hicieran tan feliz Ser feliz Ser feliz Si lo único que quise ser feliz Tan amor Si lo que todos buscamos Es amor Amor Solo amor ¿Algún problema? No, ¿por qué? Me parece que el recuerdo de ese hombre no te agrada mucho Ay, las ideas tuyas, Daniel ¿Estás nerviosa? Recién te das cuenta Ya conozco la historia Bueno En realidad solo conozco una parte Me gustaría saber tu versión Mira, Daniel A mí me carga hablar de esa situación No quiero hablar más de eso, ¿ya? A lo mejor te hubiera gustado Haberte quedado en tu casa No Por ningún motivo Para tu conocimiento Yo hago lo que mi voluntad quiere ¿Verdad? Oye, ya, córtala, Daniel Nosotros hemos sido buenos amigos Conversamos Y nos reímos mucho ¿Por qué no seguimos así? ¿Ya? Sí, claro Tienes razón No es necesario pelear No Tengo por qué meterme en tu vida, ¿no? Además ya estaba empezando a mandarte Qué idiota que soy No, no, perdóname tú, Daniel Discúlpame No, 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 no Quise ser pesada Tienes razón Conmigo siempre tendrás la razón, Milena No, 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 no Quédese con nosotros a las 21 horas con 25 minutos Nuevos capítulos, producción 1988 Luego a las 20 de 25 La edición central de TV Noticias Y enseguida vamos a revisar imágenes Del próximo capítulo de Bellas y Audaces Y qué sé yo qué sé Qué voy a hacer mañana Y qué sé yo qué haré Si el corazón me engaña Un protamundo soy Como cualquier canción Que por el aire va Y qué sé yo qué sé Qué voy a hacer mañana